Hola a todos amigos soy Dark Melocoqueto y este es mi primer vídeo lo cuento contaré leyendas urbanas espero les gusten empecemos cuenta una vieja leyenda urbana la existencia de un espíritu violento al que años de apariciones lo han bautizado como el torturado y según dicen se trata del espíritu de un asesino atrapado en los tiempos de los reyes católicos fue quemado vivo en la hoguera por la mismísima inquisición tras varios días de intensa tortura prometiendo venganza contra todos aquellos que profesaran la religión católica todo signo religioso cristiano especialmente imágenes o figuras de jesús es susceptible de atraer la atención de este peligroso ente hasta tu misma casa donde permanecerá por el periodo de un mes ni un día más ni un menos la indicación de que el torturado ha entrado en tu casa es que los símbolos religiosos como cruces o imágenes de santos temblarán de forma extraña como si hubiera un pequeño terremoto pero el resto de la casa apenas moverá hay que tener claro que el torturado no es un espíritu amistoso y de ninguna manera se debe retarle a manifestarse o provocarle lo mejor que puede hacerse es ignorarlo hasta que se marche aunque eso no siempre es fácil durante el mes completo que el torturado pasará recorriendo tus pasillos notarás un frío extraño cada vez que entres o salgas de una habitación y sentirás como una presencia agobiarte te vigila sin descanso por la noche cuando estés acostado oirás en ocasiones campanas similares a las de las de una iglesia y no podrás dormir aunque estés muy cansado con lo que la situación empeorará cada vez más nunca bajo ningún concepto se te ocurra recurrir a la ouija para contactar con este espíritu o puedes salir muy mal parado ya que el torturado es un asesino y no dudará en matarte si intentas invocarle tras aguantar como puedas durante esos días interminables el torturado se irá pero no sin antes presentarte sus respetos la última noche que el espíritu pase en tu casa te sumirás en un profundo sueño un sueño que poco a poco derivará en una espantosa pesadilla de la que despertarás de golpe encontrándote frente al torbo rostro calcinado del psicópata para después caer en un profundo sueño y despertar a la mañana siguiente con varios símbolos religiosos rotos pero libre de la presencia del espíritu bueno esto es todo amigos espero les haya gustado hasta la próxima